hola titanes como están amigos bueno el vídeo de hoy vamos a dibujar a yuri sakasaki de king of fighters ganador de la encuesta no vamos a hacer así una postura bien dinámica y de combate no sabemos una luchadora así que bueno también y aprovecho para adelantar que los próximos vídeos que se vienen no uno es el de tintas así que jimmy sabe lo que no me olvide de vos amigo próximos vídeos vas a ver las tintas a fondo y otra cosa el otro que se viene es el de figura humana una tercera parte también de esto que va en base a la otra encuesta que dice que preferían un tutorial en vez de una ilustración o de un top y también aprovechar para decir que se vienen van a haber más tops en el canal porque veo que también les ha gustado me encantó la buena onda del otro día la verdad se agradece un montón porque lo disfruto un montón hacerlo aparte me gustó hacerlo encontré un terreno nuevo y también para repasar y el factor nostalgia y que se yo lo ponen a uno sensible así que bueno vamos a aprovechar vamos a dibujar a yuri a tope y cualquier cosita comentario o lo que sea me lo dejas acá abajo y bueno la mejor titanes vamos a darle allá a yuri y y y y y y y y De nuevo acá, titanes. Bueno, simple. Vamos a empezar con la figura humana, ¿no? Vamos a establecer un círculo para formar lo que sería la estructura de la cabeza, ¿no? Con otros tres, ¿no? Círculos u óvalos, ustedes regulen la figura que quieran, para los ojos y la oreja. Para lo que sería también los hombros, ¿no? Otro. Y obviamente como mostré en otros videos, para dibujar lo que serían los brazos, con varios rectángulos también podemos lograr esta figura. Pueden ver que voy a ir muy despacio en este ejemplo para que puedan verlo con más detalles, ¿no? Y pueden ver que también en este caso, como medida de ejemplo, hice la estructura de lo que sería la columna, ¿no? Que eso también me ayuda a mí para determinar lo que sería justamente cómo se está curvando el cuerpo. Pero eso es opcional igual. No siempre lo hago en este ejemplo que hice para que lo vean, pero no siempre, igual no se preocupen que en videos próximos lo vamos a tocar al tema como dije. Recuerden el viejo truco de la mano. Creo que es bastante sencillo hacerlo de esta forma, ¿no? Con los círculos. Dando forma a los nudillos. No me canso de repetirlo porque es súper simple. Y con los rectángulos vamos a ir haciendo lo que serían los dedos también. Muy de a poco pueden ver que recién en el último paso voy a ir redondeando la estructura, ¿no? Con dos óvalos también voy a dibujar lo que sería la palma de la mano, justamente como muestro, ¿no? Esa musculación que tenemos justamente ahí. Otro óvalo más para lo que sería el antebrazo. Un óvalo mucho más grande para determinar dónde está la pierna también. Pueden ver que es todo lo dibujo con estas figuras. Recuerden también que es bastante útil el muñeco, ¿no? El muñeco que todo el mundo tiene cuando empieza a dibujar figura humana. Ese muñeco de madera o de plástico que uno lo puede poner en la postura que quiera también. Básicamente estamos haciendo eso. Pueden ver que para las caderas lo mismo. Ambas piernas y demás. En este paso hacemos las cosas mucho más sueltas, ¿no? Mano suelta y no nos centramos en los detalles a fondo, sino que queremos justamente ubicar la expresión que es algo muy importante en el dibujo, ¿no? El gesto, ¿no? Cómo va a estar expresando la acción que está haciendo nuestro personaje. De a poco empiezo con los ojos. La nariz pueden ver que está un poquito levantada, ya que está levantando el mentón. Entonces, por eso podemos ver las fosas nasales. Una pequeña línea encurvada para dibujar lo que sería la mandíbula, ¿no? Y empiezo a determinar lo que es el peinado de Yuri, que también podía jugar bastante porque ya que está haciendo una acción, entonces tiene movimiento sí o sí el cabello. Siempre es útil mirar al personaje, ¿no? Tener de referencia algún rasgo importante, ¿no? Como el peinado, que es un rasgo vital en cualquier personaje. Ahora sí voy a empezar justamente a detallar las manos. Voy a colocarle esos guantes que lleva de peleadora, ¿no? Que ahora no recuerdo bien de que arte marcial se usan, pero creo haberlo visto en UFC, no recuerdo. La verdad no recuerdo. Me gustaría que me lo dejen en comentarios. Empiezo a darle forma a los codos, a la musculación un poquito de los brazos, ¿no? Sabemos que es una mujer delicada. Y donde más fuerza tiene es en las piernas, ¿no? Por eso las piernas que le hice es más detallada, tiene más musculación. Típico de las mujeres también. Empiezo a dibujarle la manga arremangada justamente, que tiene como una terminación de kimono, ¿no? En lo que sería la zona del torso, ¿no? Que es como ese atuendo, ¿no? Típico, que va entrecruzado, ¿no? Y atado con una cinta. Tengo mucha atención a la que sería la zona de las axilas porque hay pliegues sí o sí. Obviamente en la zona de las caderas porque está haciendo este movimiento. Y esos pliegues que se forman, también te forman, giran, ¿no? Ya que la cintura está girando también y hay un movimiento de acción, ¿no? De a poquito le voy colocando la cinta, que también va a tener un movimiento. Tiene que tenerlo. No puede estar tieso. Y también me pareció curioso porque después de ver muchos fanarts vi que diferentes dibujantes lo colocaban a la cinta en diferentes posturas de la cintura. Algunos lo hacían en la zona derecha, otros en el medio, otros en la zona de la izquierda como lo hice yo en este caso. Y digamos que tuve más en cuenta que nunca la versión de King of Fighters 13. Es la que más miré, digamos, que me gustaba bastante cómo estaba dibujada. Y quise ir por ese lado, obviamente, pero apuntándole con mi estilo, ¿no? Recuerden las marcas de las rodillas. Eso también es opcional, ¿no? Yo a veces no le dibujo a las mujeres detalladas las rodillas, pero como tenía unas piernas bastante marcadas, en este caso quise hacerlas. Tampoco voy con los pliegues. Recuerden que se forman muchos en esa prenda que tiene en esta zona porque tiene movimiento, ¿no? Y también nos muestra, recuerden la cantidad de pliegues, lo ligero de la prenda. Si tiene más es porque es más ligera y si tiene menos es porque es un poquito más pesada. Pueden ver que el paso para las manos es igual. Ahora voy dibujándole esa especie de guante que tiene, que es de pelea. Y ahora sí, finalmente, en este paso vamos a empezar a dibujar en detalle lo que sería la expresión, detalles en la ropa, detalles en diferentes partes del cuerpo, para antes de pasar a las tintas, ¿no? Tener todo en orden y que me convenza realmente el diseño. Una vez entintado, vamos a empezar con la piel naranja, de más aboda, más intenso. Pueden ver que debajo de la nariz, en los párpados, un poquito en las mejillas, ¿no? Que tienen cierto volumen también. Eso directamente lo pinté. Pueden ver que debajo del ojo se forman estas sombras, en el labio superior, en la mano pueden ver que hay también bastante sombra y dejo espacios en blanco, ¿no? No estoy recubriendo toda la piel, sino que solamente una área en específico, donde está el tono. Esto también es a gusto, ¿no? De cada medio oscuro. Vamos a establecer la base con este tono y vamos a dejar algunos espacios en blanco muy sutiles que hacen referencia al brillo del cabello. Y con otro marrón más oscuro voy a empezar a pintar más mechones y también por sectores que se fusionen, ¿no? Con ese tono que aplicamos previamente. Es un marrón un poquito más oscuro este claramente se ve. Y todos siguen las figuras, ¿no? Las curvas del cabello. Para la cinta del cabello, un rojo intenso a la primera. Voy recubriendo toda la zona sin mucha historia. Los guantes esos también directamente con rojo. De más a más intenso voy a aplicar intensidad donde sería debajo, ¿no? En la palma, que no lleva mucha luz. En los nudillos un poquito y en las articulaciones de los dedos. Y dejar espacio en blanco es totalmente opcional, ¿no? Así que bueno, sépanlo. Tiene una prenda debajo que es de tono violeta y es el mismo set que tiene en las piernas, ¿no? Así que aplico un violeta. También de más abogada, más intenso. Voy en las partes donde hay menos intensidad. Pueden ver que llega la luz. Juego bastante con las curvas, ¿no? Y con el volumen de las zonas. Pueden ver que en las partes de los cuádriceps va a haber bastante más volumen. Entonces ahí juego mucho con las sombras siguiendo esas curvas, ¿no? Pueden ver que en la zona superior es más abogado ya que ahí capta más luz. El volumen de las rodillas, ya lo mismo, voy de a poco. Uso mi pincel chato, recuerden, para las zonas grandes. Y con el pincel común, número 6, voy a ir pintando directamente alguna musculatura. Pueden ver que con los cuádriceps voy con este pincel. Tranquilos amigos, recuerden despacio. En los ojos con un marrón claro voy a aplicar la base y con el marrón que aplicamos de base en el cabello voy a ir remarcando lo que pinté con el marrón claro alrededor de la pupila, del iris y de a poco lo voy aumentando la intensidad. Seguimos con el negro y voy a ir aplicándole la sombra a lo que serían las zonas de color rojo, ¿no? De los guantes. Voy aplicándole ese sombreado, respeto lo que pinté con el rojo. Y en lo que sería la prenda blanca voy a dibujar los pliegues justamente con el lápiz, no querían tintarlos, para pintar sobre estos, ¿no? Recuerden que a mí en las prendas blancas me gusta jugar con el marrón claro, muy aguado. Pueden ver que sabemos que la prenda es blanca, se nota claramente, pero como es una zona de ese tono blanco me gusta meter algún que otro tonito. Mientras que sea aguado queda, me gusta como queda, podría haber usado un rojo aguado, cualquier otro tono. Total, lo mezclamos siempre y lo mezclamos con otro. Eso es a gusto de cada uno, a mí me gusta hacerlo de esta forma, considero que queda bien. Hay pliegues que directamente no los dibujé con el lápiz. Y ahora con un celeste, también bastante aguado pueden ver, que voy recubriendo algunas zonas que pinté con el marrón. En los pliegues más pequeños le aplico un poquito más de intensidad, ahí muy despacio. No me interesa también si se nota el lápiz, es una de las cosas que me gusta como queda también, pero pueden ver que es súper aguado. Y sigue en el contorno del cuerpo, la figura, esa curvatura, queda bastante bien. ¡Pruébenlo, titanes! Y en la cinta de la cintura, con una base de amarillo, dejo algún que otro espacio en blanco. Muy intenso la primera, ¿no? Y lo que es la sombra de esta zona la voy a hacer con naranja. Pueden ver que no recubro toda la cinta, sino que solamente donde está la sombra. Recuerden siempre de seguir las curvas de la zona donde estén pintando, no es vital. Y con eso ya lo tenemos, amigos. Un millón de gracias por haber visto el video. Titanes, cualquier sugerencia me la dejan acá abajo, que también me gusta mucho leer los comentarios. Y otra cosa que me gustaría saber es si les gusta como suena la voz ahora, si lo sienten mucho mejor y se escucha más claramente y todo ese tipo de cosas técnicas. Además de, si quieren opinar algo sobre la ilustración que acabamos de hacer de Yuri, si te gustaría ver otro personaje de King of Fighters, también dejámelo en sugerencias. Y algún que otro futuro top, ya que lo dije al principio, si te gustaría ver otro top, de qué te gustaría verlo y de qué cantidad, qué sé yo, top 10 o top 7 como hace Dross o top 5 como hicimos, lo que sea. Dejámelo acá abajo, sin ningún problema. Así que bueno, regalame tu like y si no estás suscrito, suscríbete y compartí el video que es una mano enorme, Titanes. Gracias por aguantar también las publicidades. Así que bueno, les mando un abrazo colosal a todos y bueno, nos vemos súper pronto con más sorpresas en Vídeo en Estudios. Abrazo enorme. La Paz. El ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.